Amigos, antes de comenzar, dos cosas. Ya está disponible la votación de los Totti por primera vez. Nosotros, vos, yo, tus amigos, somos quienes vamos a decidir cuál es el Totti oficial de este nuevo FIFA. Y atención, porque E-Sport se volvió crazy, del marulo. ¡Pierde la cabeza! Respondiendo a estos tweets, tanto en Twitter como en Facebook, vas a poder ganar el foot más que vos quieras. Han salido algunos, pero se vienen algunos atómicos. Así que responde a estas actualizaciones en redes sociales hablando de cómo el fútbol y tu Navidad va a estar relacionada. Cómo el fútbol se va a relacionar con tus amigos y familiares en Navidad. De qué manera ese regalo futbolero va a llegar a tu mesa navideña o a las fiestas de Navidad. Y el que lo haga de una forma más ingeniosa va a estar ganando el foot más que desee. Amigos, ahora sí, arrancamos con el video. Así que la United ganó la Copa UEFA. Pero miralo al virigoncho, miralo al virigoncho, cumpliendo lo que le había prometido el enano. No solamente la orejona, no solamente la Champions League. Hemos ganado la Copa. Esta temporada hemos ganado absolutamente todo. Todo lo que nos uno puso delante, salvo... No, ya iba a hacer un chiste que muchas veces no lo podés hacer en YouTube. Salvo que estés en directo en Mixer. No sé qué me está pasando. Estoy muy boludo. ¡Ey! Escucho una cosa. Dani todo. Miren al enano. ¿Está más feliz? Miren al enano de verdad. El gran desafío del modo carrera apunta a la temporada que viene. Ustedes se preguntarán, ¿pero estás borracho? Si falta arrancar esta que está por comenzar. Sí, pero esta chica me quita el sueño. Esta Copa me quita el sueño. Che, la cantidad de lobos que hay independiente. Che, somos los más ganadores. Esta Copa me quita el sueño. Y será el gran objetivo de cara a lo que viene. Falta. ¿Por qué falta? Porque me tengo que seguir perfeccionando como técnico. Para asumir un equipo en América, ustedes saben que América quema. Tengo que romperla una vez más en Europa. En un club que está muy mal. Y espero que confíe en mí. Enano, te prometí que íbamos a ganar la Champions y la ganamos. Ahora necesito hacerle otra promesa a un jugador que realmente ama. ¡Cum! Y tu City, si vienen por mí, vamos a reconstruirlo. De principio a fin lo vamos a reconstruir. Con mejores jugadores por puesto. Para ganar absolutamente todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me estoy haciendo caca! ¡Ay, ay, 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 ay! El Manchester City vino por mí. ¿Por qué? Porque están teniendo una temporada nefasta de la mano de Guardiola que el Liverpool le ha choreado miles y miles de puntos y me gusta. Última temporada en Europa y le he dado todo a Messi y espero darle todo al Pugabuero si el City me ayuda a llegar al club. ¡Un gran desafío! Un gran desafío también, como sucedió acá. Y voy a dejar este Barcelona totalmente agradecido a estos jugadores que me han dado todo. A estos jugadores y a estos proyectos de jugadores que me han dado todo. ¿Qué hago? Me encantaría contar con vos en el Manchester City. ¡Artur! Voy a cantar el mercado por vos. ¡Savedra! ¡Ni en pedo! Y Leo, querido, no te voy a faltar el respeto ni a vos ni a los hinchas del Barcelona, pero sería un sueño que llegues a Manchester City. Vamos a ver qué pasa. En la vida, amigos, se necesitan desafíos. En la vida, amigos, se necesita siempre estar con nuevas metas y nuevos objetivos. ¡Ha llegado la oferta! El Manchester City me ofrece ser su técnico. En la vida, amigos, siempre hay que tener la zanahoria delante de la nariz persiguiendo nuevos desafíos, nuevas metas, nuevos objetivos. Y creo que el Manchester City gane la Champions League es más que un objetivo hermoso para finalmente desbarrancar en América. Esa Copa Libertadores o esta Copa Libertadores que me ha enviado Diego, un suscriptor paraguayo será la obsesión dentro de muy poco. Y si yo, si yo de Querusa me voy acercando al Kun cuando esté la Copa Libertadores ¡KU! ¡Manuel de Yanet! ¡Gato! ¿Eh? ¡Ojo! ¡Atención! A ver. ¡Uf! ¿Cómo cuesta esto? Ya está hablado con Leo, está hablado con Luis, está hablado con Lautaro, está hablado con todos los muchachos. Amigos, tenemos nuevos clubes. Amigos, tenemos nuevo desafío. La reconstrucción del Manchester City acaba de comenzar. ¡Vamos viejo! ¡El que no salte es un inglés! No, 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 Seba, no podés decir eso, boludo. A ver, a ver, a ver, atención, la reconstrucción del Manchester City, amigos. Tenemos mucho piberío. ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Ali! Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Got! ¿Qué? ¡Gotze! Por vos lloré. ¡Gotze! Por vos no tengo una copita del mundo. ¡Gotze! Si la gente vota que te tengo que liberar, te vas para tu casa. ¡Acá no mando yo! ¡Yo soy el técnico! Pero todos los que me están viendo son parte de la junta directiva del Manchester City. Si este video pasamos los 20 mil likes, ¡Gotze! Se va pa' casa. Amigos, equipazo, lo que estoy viendo es que nos falta un 9. ¿Gabote Jesús dónde está? ¿Gabote Jesús? Gabote. ¡Ah, ah, ah, ah! Vamos a tener que salir a buscar un 9. ¡Aparentemente! Vamos a tener que salir a buscar un 9 y me gusta un lindo desafío. Obviamente el titular va a ser el Kun, pero hay que traer otro goleador. El City, amigos, no anda con monedillas. El City, amigos, va a ir en busca de Kylian Mbappé. ¿Quién será el próximo ganador de un Balón de Oro que no sea ni Cristiano ni Messi? ¿Quién podrá ser? ¿Será Bandai o empezaremos a conocer nuevos jugadores levantándose el trofeo como puede ser Mbappé? Es algo que me pregunto todos los días y también me pregunto qué carajo va a pasar con mi gusto futbolístico cuando no esté más el enano. Es algo que me pregunto y él hace poco dijo que no le quedaba mucho salvo. ¡Mamá! Y el otro delantero, amigos, es obviamente Lautaro Martínez. Jugador que llevé yo al Barcelona. Jugador que hoy quisiera que venga aquí. Lautaro, me encantaría que el Barcelona ahora... ¿No lo podemos hablar un poquito de forma privada? Porque si el Barcelona se entera de que yo ahora te quiero y que me fui con todo bien con los muchachos, hablado con la dirigencia y demás, probablemente eleve un poquitito el precio. ¡Amigos! Me encantaría que ustedes me den dos nombres y tres o cuatro nombres de otros jugadores para el mediocampo. En defensa creo que vamos a estar bien. Necesitamos reconstruir este Manchester City, sacarlo a flote y que la liga vuelva a ser nuestra. ¡Ah! Ya tenemos copitas. ¡Ya tenemos Copucci contra el Liverpool! A ver, a ver, a ver, empiezan a caer los Whatsappis. Oferta por aumento de presupuesto. ¡¿Qué?! ¡300 palos! Como que lo voy a usar. Pero no solamente compro jugadores. ¡Nos vamos de joda después! Jordi Alba, ¿no le gustaría venir a Jordi que la rompió la temporada pasada? Van Dijk y Jordi Alba. Jordi Alba la rompe. Cláusula de rescisión 36 palos. Yo te diría que para una temporada que es lo que la vamos a romper no está mal, Bien, 29 años, 75 palos. Lo quiero también. No hay oferta por Mbappé, no hay precio todavía por Lautaro y sin embargo, amigos, tenemos que salir a cancha frente al Liverpool por un nuevo título. Amigos, con este equipo armado vamos a salir a defender la Community Shield. Primer partido de la temporada. Obviamente, configuración, como siempre, aunque ustedes me trolean. 6 minutos, no, 5 minutos, Ultimate, porque solamente jugamos 6 minutos en las finales y nos vamos a defender este primer título de la temporada. ¡Vamos, Kuncito! ¡Por favor, te lo pido, Kun! Vamos, Tim. Ojo acá, ¿eh? ¡Obsay juez! Sí, 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 Dembélé entraba solo y la capturadora ripió otra vez. Pero bueno, nada, me clavó. No solo eso, fue a festejar el gol con Klopp. Una verdadera locura. Pero esto continúa. Vamos, Tim, tranquilos, tranquilos. Es el primer partido también. No nos van a limpiar tan rápido tampoco. Recién llegamos. Inglaterra. Hay mucho tiempo nublado, ¿viste? Hay que acostumbrarse de a poco. Dale, Sterling. Parece el virgoncho corriendo, hermano. ¿Cómo arrancamos en el nuevo equipo? Amigos, va a estar durísima esta reconstrucción, ¿eh? Presión absoluta. Vamos a ver si podemos descontar rápido, pero estamos complicados, ¿eh? ¡Clave! ¡Clave! ¡Sterling se lo grita a su ex-club! ¡Se pone picante el partido! Colorado de Brun por Ali. Silva ahí. Y por fuera te quiero a vos, picante. Marés. Me gusta este cambio, hermano. Estamos a un gol, por favor, ¿eh? ¡A un gol, muchachos! ¡A un gol estamos, muchachos, ¿eh? ¡Miren esa gente! ¡Hay que soñar, viejo! ¡Vamos! ¡Claro, Bernardo! ¡A ganarlo, hermano! ¡Atención! ¡Ahora uno con uno, ¿eh? ¡Que hagan a tiempo con esta! ¡Que hagan a tiempo con esta ahora, ¿eh? Lo puso Bernardo de MSO, pusimos volantes por afuera bien rápidos y los picanteamos. ¡Hay que ganar, viejo, eh! ¡No te la puedo creer, Kuncito, era la última! ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Concentrados, eh! ¡Concentrados, por favor! ¿No hay entretiempo? ¡Ya, penalti, Quiques! ¡Ay, Dios! ¡Bien, ¡Bien, ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Bien, bien, 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 bien colorado! Mosquito, vos te lo quiero atajar, ¿eh? ¡Uy, como me dormiste, Mosquito! ¡Bien! A ver, hay que atajar uno, hermano. Hay que meterlo, Bernardo, hay que meterlo, Bernardo, ángulo, ¿eh? ¡Hay que atajar y somos campeones, viejo! ¡Vamos, Ederson, ¿eh? ¡Va Firmino! A este lo conoces de memoria del entrenamiento. ¡Vos sabés dónde te tenés que tirar, hermano, ¿eh? ¿Quién va? ¡Márez! ¡De vos confiamos, hermano! ¡No podés, che! ¡Márez! ¡Ahí, eh! ¡Me fui a la mierda! ¡Qué pelotudo que sos, Eva! ¡Qué hiciste! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Hay que atajar! ¡Me había estirado ahí, eh! ¡Ay, no sé quién va a patear ahora! ¡Cancelo! ¡Uh! 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 ¡Bien muchachos! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Primer partido y título! ¡Community Shield para casa! ¡Este equipo! ¡Esta reconstrucción del Manchester City no será poquita! ¡Levántelo, Kun! ¡Levántelo, Kun! ¡Community Shield para casa! ¡Arrancamos con el pie derecho! Amigos, no se olviden que tenemos 300 millones para reconstruir el Manchester City. 300 millones para romperla con nuevos refuerzos y necesito de sus opiniones. La primera temporada ha sido en Barcelona. Ahora comienza una nueva etapa en Manchester City. Por favor, acompáñenme y no se olviden de suscribirse y dejar su like. ¡Uh! 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 ¡Uh!